¡Eh! Alberto Caru y su bandeño Me abrace la compa Luchita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Muy chiquitita, te ando vacilando Me ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finges no mirarme servers, monté muy contenta porque estoy aquí ¡Eh! 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 ¡Saludcita de la buena! Música Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí